Bueno, buenos días a todos los participantes de este webinar. Primero que todo, quisiera como agradecerles por este tiempito que van a sacar con nosotros. Y de paso también, bueno, presentarme. Mi nombre es Paolo Miranda. Yo soy especialista de producto del patrón. Vamos a darle una presentación de un webinar de descargadores de sobretensión. Los dos presentadores que vamos a tener son los de planta o los de fábrica. Uno de ellos es el que está acá presentándose con la cámara, que es Wilfredo. Él nos está ahorita exponiendo desde Perú. Y también tenemos a Frédéric Alpiz de Francia. Ambos nos van a exponer el tema de los descargadores. Adicional a esto, me gustaría decirles, bueno, nuevamente agradecerles por estar aquí. Y también en el formato en el que le estamos presentando, que es este GoToWebinar. A la derecha ustedes tienen como una cajita de herramientas. En la última sección, en la parte de comentarios, ahí pueden hacernos los comentarios que quieran en el momento que deseen. Y yo los voy a estar ahí vigilando en la caja para ver qué, para responderles. Y también diarles como el mejor de los servicios. Ahí dejo a un Wilfredo que continúe liderando la presentación. Y muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Wilfredo Orna. Yo soy el responsable comercial para toda América Latina del grupo ENSTO DSO. y quiero, antes que nada, agradecer la gentileza de nuestro distribuidor El Batrón y la gentil asistencia de cada uno de ustedes por el interés mostrado en el tema que vamos a tratar hoy, que se trata de los descargadores de tensión. Bueno, antes de comenzar con la presentación en sí, me voy a permitir hacer una presentación extremadamente breve del grupo ENSTO. Así que voy ya a la presentación. ENSTO DSO En realidad, ENSTO DSO somos básicamente un experto en lo que son los operadores de sistema de distribución. Básicamente basados en lo que es automatización de redes con ciberseguridad y tecnologías para conductores protegidos en mercados, digamos, objetivos. Y así mismo somos suministradores en lo que es la tecnología en frío para el negocio de redes subterráneas. Nuestro alcance va desde líneas aéreas, redes subterráneas, automatización de redes y tecnologías inteligentes. Los principales mercados que cubre ENSTO DSO son Francia, Noruega, Finlandia, porque inicialmente debo de decirles que el grupo tiene su origen en Finlandia. Tenemos otros países, tenemos operaciones también de exportación, bueno, actualmente en Suecia, en Finlandia y también debo incluir América Latina. Básicamente tenemos 17 oficinas de venta, producción en 7 países, investigación y desarrollo 5 unidades y tenemos referencia en más de 80 países. Nuestro negocio es la distribución de la electricidad y en distribución de electricidad, repito, prácticamente cubrimos toda la gama. Redes aéreas subterráneas, lo que es electrónica de potencia en cuanto a automatismos, automatización de redes media y media tensión, perdón, y todo lo que son servicios conexos. En líneas aéreas desarrollamos, porque este fue el origen del grupo ENSTO, todo lo que son accesorios para líneas. Todo lo que son grandes. Todo lo que son las putakas terminales. Todo lo que ote مث거든요 en la línea de conectores, pinzas de suspensión, terminales. Es decir, todo lo que son básicamente components para la construcción de líneas aéreas de distribución. También para redes subterráneas tenemos una gama completa de uniones terminales y productos aplicables a la iluminación pública. Al lado derecho pueden observar los conectores y tanto en la tecnología en frío como en tecnología en caliente. En cuanto a electrónica de potencia, básicamente desarrollamos dos productos. Uno que es el regulador de tensión para líneas aéreas totalmente en estado sólido. Evidentemente, como su nombre indica, nos permite mantener la calidad de energía en los puntos máximos de la distribución. Y el otro producto que tenemos, también destinado a lo que es la garantía de la calidad de la energía, viene a ser el balanceador de fases, de fases trifásicos. Todos, ambos productos desarrollados con tecnología de estado sólido para uso exterior. En lo que es automatización de redes, que es el tema que vamos a tocar ahora en uno de sus productos. Tenemos soluciones que nos permiten manejar y maniobrar las líneas aéreas de distribución. Tenemos seccionadores bajo carga, aislados en gas. Tenemos reconectadores y tenemos nuestra gama de descargadores o para rayos, que es el tema de presentación de hoy. Todo esto está destinado a la mejora de la calidad de servicio y de los indicadores SAID y SAIF, es decir, el control de las fallas, tanto en cantidad como en duración, para conseguir menos interrupciones y menos intervenciones, siendo todos estos productos desarrollados, fabricados y exportados por nuestra unidad de Enston Ovexia en Francia. Todos estos equipos de automatización de redes. Un breve resumen de lo que es nuestra unidad francesa de Enston Ovexia, que es en realidad una unidad inclusive mucho más antigua que la misma organización Enston. Venimos de una herencia de Zulé y Simplex desde los principios del año 1900. Nos desarrollamos siempre en equipos de seccionamiento, corte y controles para automatización. Vuelvo a repetir la experiencia que tenemos, son casi más de 90 años. Y en la línea inferior, ustedes van a ver la evolución de cómo desde comenzar desde Zulé hasta posteriormente la adquisición de varias empresas como fue YAPS, como fue Simplex, y que después dio origen a la fusión de Novexia que fue adquirido por el grupo Enston en el año 2010. En el 2013 Novexia se fusionó con el nombre Enston, llamándose actualmente Enston Novexia. Y en el 2016 adquirimos las actividades de la compañía alemana Tridelta, todas sus operaciones que desarrollaban ellos en Francia. Básicamente en Francia tenemos dos fábricas, una casi en la frontera con España y otra en la región cerca de Lyon. Y tenemos también la posibilidad de cubrir tanto los mercados franceses como los mercados internacionales. En Costa Rica, a través del patrón, venimos trabajando ya desde hace más de 15 años y nuestra presencia está bien marcada en lo que es, por ejemplo, los seccionadores automáticos blindados con gas SF6. Eso es básicamente mi presentación rápida y voy a dar pase a nuestro especialista en descargadores de tensión, el ingeniero Frédéric Malpies, que él se encuentra actualmente en Francia. y le doy el pase a él, por favor. Buenos días a todos. No sé si pueden oírme. Sí, correcto, don Federico, lo escuchamos y podemos ver, creo que la pantalla de don Wilfredo. Hola. Entonces, disculpen mi español porque no suelo hablar español muy a menudo y aquí tenemos menos de tres cuartos, es muy corto para discutir para varios descargadores porque es un asunto muy especial. Creo que aquí no vamos a ver todas las cosas que hay en el documento, pero la mayoría, y si tienen preguntas al final, podemos ver. Entonces, no sé si se puede hacerlo aquí. ¿Y aquí está bien la...? Sí, correcto, ahí se está bien. El tamaño está bien. El tamaño está bien. El tamaño está bien. Entonces, nosotros, nosotros tenemos, proponemos descargadores de sobretensión que son con, que se llaman varicil. Varicil es para varistor y silicona, es decir, que son descargadores con el bombelte polimérico y son de lo que se llama en nuestra compañía la generación H, y la generación H es con óxido de zinc sin explosores con el bombelte polimérico. Y es porque anteriormente teníamos otros tipos de descargadores con tipo G, tipo F, tipo E, etc. Ahora es la generación H, y todos son de diseño tipo envuelto. Diseño tipo envuelto significa que tenemos las pastillas de óxido de zinc, que es el corazón del pararayos, el descargador. Y alrededor tenemos una estructura con fibra de vidrillo y resina para dar la resistencia mecánica al producto. Y alrededor de esa tenemos el bombelte polimérico. ¿Se dice polimérico o polimérico? No sé. Correcto. Sí, sí, polimérico. Para dar la aislación y también la estanqueidad del producto. El diseño es muy simple. El diseño es muy simple. Tenemos más o menos tres funciones. Funciones para rayos, que es con las pastillas. Funciones mecánicas con la fibra de vidrillo y resina. Y función aislación con el bombelte exterior. Entonces tenemos muchas gamas de descargadores tipo brazil. Todos comienzan con una H, pero mañana solo vamos a ver los que están con fondo amarillo. Porque nosotros el tipo H normal es para Francia, un tipo muy especial. Y los otros son para aplicaciones de ferrocarriles para corriente alternativa o corriente continuativa. Entonces vamos a focalizar, concentrarnos sobre los con fondo amarillo. Primero, algunas palabras sobre las normas. Nosotros nos referimos a la serie 60-99. La parte 4, que es la norma para las prestaciones del para rayos. Con la última edición que es de junio 2014. Y hay también el guía de aplicación, que es la 99 parte 5, que es más reciente, de enero 18. Y para esta norma, la norma de parte 4 de 2014, hay una clasificación muy diferente de lo que había antes. Y esta clasificación se acerca más o menos de lo que se hace en América, en la norma americana. Lo primero, algunas palabras también sobre las características de un descargador. Lo primero, hay lo que se llama una tensión asignada o también, no sé si es la misma palabra para la norma americana, lo que llaman el duty cycle voltage. Es una tensión, para resumir, que el descargador es capaz de soportar una dura muy limitada, que es de 10 segundos. Hay que recordarse que la tensión asignada es la tensión, a veces se dice la tensión 10 segundos, porque la tensión que se puede soportar solo 10 segundos. Y otra tensión característica, que es la tensión de servicio permanente, que se puede soportar de manera continua. También vamos a utilizar formas de onda normalizada, que son de ondas de este tipo, con un tiempo de frente y un tiempo de cola. Y se utilizan mucho estos tipos de ondas para los diferentes equipos, pero también mucho para los parayos, donde se puede utilizar corrientes y tensiones. Estos dos y corrientes es una particularidad de los descargadores, porque para los dos equipos solo se utilizan impulsos de tensión. Más o menos, el tiempo de frente es el tiempo para alcanzar el valor de cresta de la onda. Y el tiempo de cola es el tiempo que se necesita para bajar al 50% del valor de cresta. Antes, con la norma antigua de 2009, teníamos una corriente nominal de descarga, siempre lo tenemos, que es lo mismo en la norma americana también. Y no es un valor de prestación, un valor de límite, es un valor de referencia, en particular el nivel de protección a los impulsos y por ahí se refiere a esta corriente. Y teníamos después una subclasificación, si puede decir así, que estaba la clase de descarga de línea, era un número entre 1 y 5, y con una capacidad que aumenta con el número. Y típicamente, para la distribución, teníamos una corriente nominal de 10 kA y una clase de descarga de línea de 1. Pero había otras, pero eso no estaba suficiente para alcanzar los niveles más altos en las líneas, más o menos limitado a 500 kilovolts o 600 kilovolts. Ahora hay redes con más de 1 megavolt, entonces se necesitaba hacer otras clasificaciones, otras clases más altas. Y en la norma de 2014, obtenemos siempre la misma corriente de descarga, la corriente nominal de descarga, que puede ser normalmente lo más, en general, 10 kA o 20. Y tenemos dos denominaciones, la primera clase D, que es la clase distribución, se asalta mucho de la clasificación americana, o la clase S para subestación. Y después hay una subcategoría, que es L, low, bajo en español, M para medium, mediano, y H para I, alto. Entonces, tenemos seis diferentes denominaciones distintas. Y hay dos nuevas características, que es, la primera es una carga eléctrica, que se llama QRS, que es una carga eléctrica, que el descargador es capaz de transferir y es representativo de lo que ocurre con el rayo. Y hay una segunda, que es diferente según si se trata de un descargador clase D o un descargador clase S. Es una transferencia de carga o de energía térmica. Y esos son nuevos valores que se utilizan en particular cuando se hace el ensayo de ciclo operativo. Aquí se puede ver las seis, las seis clases, nuevas clases que hay en la norma CEI. Entonces, y lo que se utiliza más son DH, SL, SM, SH. Los otros, DL es más o menos para los niveles de tensión muy bajos. Y usted se utiliza siempre la clase de distribución media, que es descargador con una cualidad nominal de 5 amperios, que no se utiliza en unos países, pero menos y menos. Después tenemos lo que se llama el nivel de protección a los impulsos tipo rayo, UPL. Entonces, es una tensión residual máxima a la corriente nominal de descarga. Y de nuevo, se puede ver aquí que la corriente nominal de descarga es un nivel de referencia y no es un nivel de, un límite de prestación. Y hay también, pero se utiliza más para los descargadores de alta tensión, el nivel de protección a los impulsos maniobra, UPS. En este caso, depende de la clase de la dominación del parádeos y la corriente a la cual se refiere el nivel de protección es diferente. Aquí son definiciones, solo porque después vamos a ver las características y para tener una idea de lo que significa un poco. Por aquí se puede ver una característica tensión corriente típica de un descargador de óxido de zinc. Hay tres reacciones. A la izquierda, en realidad, es la región donde el descargador está en condiciones normales. Es una zona lineal y aquí se puede ver que para una tensión hay una pequeñita corriente de fuga, que es de unos 10 o unos 100 de microamperios, menos de un milamperio. Y después tenemos una zona, una región muy non-lineal, es decir, que cuando se aumenta un poquito la tensión, la corriente a través del descargador aumenta mucho y hay un factor de un coeficiente de non-linealidad, no sé si se dice aquí, que es muy alto, es decir, que cuando se aumenta, ya se hace en el cálculo, cuando se aumenta la tensión de 1%, la corriente aumenta de 1%, potencia 50, es mucho alto. Y después hay también un límite, es decir, que es un problema para los descargadores porque sería menor si la región se quedaba muy non-lineal, pero a una zona de saturación y es la región donde tenemos las obediencias de rayo y aquí se puede ver, por ejemplo, que para la corriente nominal de 10 microamperios tenemos el nivel UPL y para dar una idea la relación entre el coeficiente, el ratio entre el nivel de protección y la tensión asignada es de cerca de 3 y la corriente es multiplicada por no sé cuánto, perdón, 10 millones o algo así. Y aquí también se puede ver algo muy importante es que lo que se llama el nivel de protección no es un nivel, no es un límite porque si la corriente es más alta, la tensión residual es más alta también. Es muy importante en este caso de tener eso en... de saber esto. También hay otras características importantes la corriente de cortocircuito en este caso es diferente de lo que se considera para los otros equipos porque cuando hay una corriente de cortocircuito en el descargador significa que es fallado, está fallado porque que en este caso tenemos un defecto de aislamiento y en la red está en la corriente de cortocircuito de la red que circula a través del descargador. también hay características mecánicas más importantes para aplicaciones de subestación donde a veces se puede utilizar los descargador como aisladores soporte y algo muy importante es la línea de fuga que depende del nivel de contaminación que tenemos en lugar de instalación y hay recomendaciones según la norma también con valores mínimos según el nivel de posición de la de la UPS. entonces para mostrar que cosas más prácticas aquí tenemos el tipo el tipo muy estándar HE o HE es el tipo es un descargador de óxido de zinc con el boete polinérico y que es el tipo E tipo E significa exportación porque de nuevo tenemos un modelo de particular muy particular para Francia porque en Francia no tenemos desconectador como aquí y entonces el descargador debe tener resistencia al cortociclito muy alta en este caso el tipo de exportación hay una gama completa para distribución hasta 36 son de 10 kilómetros clase de línea de descarga línea una distribución alta en otro de o en HD y VDUT según los americanos y con estos valores de cargas no son muy no se puede entender fácilmente lo que significa pero son los valores mínimos de la norma un poco más que los valores mínimos de la norma tenemos tensión destinada hasta 36 línea de fuga que es para la zona más alta 31 milímetros per kilovolt y una resistencia mecánica de 100 milímetros es decir que por ejemplo para un descargador de 24 kilovolt tenemos una resistencia mecánica que es más de 40 kilos en la cabeza y tenemos todos los ensayos de tipos según las dos ediciones de la norma hay clasificación diferente y entonces hay ensayos de tipos diferentes test también tenemos también el tipo H S S es para strong o sólido en español es decir que es lo mismo pero tiene una resistencia mecánica más alta es que es doble dos veces más y entonces se puede utilizar en unas aplicaciones como aislador soporte también aquí pero las eléctricas son las mismas y solo se puede ir hasta un nivel de tensión más alto porque tenemos más resistencia mecánica y se puede hacer un descargador más alto entonces tenemos todas las mismas pruebas de tipo excepto las pruebas mecánicas para estos descargadores de distribución se puede utilizar pero en América del sur en general se utiliza siempre el sistema de desconectador en este caso tenemos un sistema que puede separar la trenza de puesta a tierra y evitar una y asegurar la continuidad de servicio pero el desconectador no es capaz de cortar la corriente de corto en circuito entonces hay que se necesita unas no sé cómo se dice en español Alfredo Reclose un reconectador o un reconectador o un si la corriente es muy alta no se puede cortar la corriente si la corriente es bastante baja pero pienso que las corrientes de falta en Costa Rica deben ser bastante altas en Francia es la razón por la cual vamos a pasar muy rápidamente tenemos no tenemos desconectador pero tenemos un indicador de falla que es decir que cuando el el descargador está fallado tenemos mantiene el corto circuito y entonces no hay continuidad de servicio pero es una la filosofía francesa después tenemos para niveles de tensión o capacidades de energía más alta el tipo HI y se puede decir que es intermedio es decir que es intermedio entre la distribución y la transmisión y aquí tenemos un desconectador de clase 2 con estas con estos valores de carga y energía se puede típicamente se puede pisar para las redes hasta 170 gigóvolts y tenemos aquí una línea de fuga nominal de 25 milímetros que es el nivel muy alto no alto no muy alto pero se puede hacer con 31 también y y tenemos una y hay una tienen una residencia mecánica mucho más alta porque en realidad se necesita con estos descargadores que pueden alcanzar un metro un punto 5 metro y también tenemos todas las pruebas de tipo según las dos normas de 2009 y de 2014 el modelo siguiente es HTC en realidad es el mismo diseño pero utilizamos pastillas de óxido de zinc con más altas prestaciones decir que las dimensiones del producto son las mismas y las características mecánicas mismas pero hay más capacidad eléctrica y se puede en este caso alcanzar las redes de 245 cuando no se necesita cuando no hay esfuerzos en cabeza que son muy altos y también proponemos un contador de descargas cuando se necesita donde hay el contador para contar los impulsos y también hay un miliamperio no sé si debe ser así para visualizar la corriente de fuga a través del paradiós y para verificar que no aumenta con el tiempo cuando aumenta con el tiempo puede ser un problema en el descargador algunas palabras también porque tenemos bastante poco tiempo sobre las reglas generales de elección su elección significa que hay que herir la tensión y la corriente adecuadas para el producto y también en casos se puede también tener en cuenta requeridos adicionales para las dimensiones en particular para la idea de fuga y también para si se necesita otras cosas si se utiliza como alisador y este tipo de requeridos entonces muy rápidamente también en realidad la elección de un descargador se hace considerando las características de la red de la red primero lo que hay que y es muy normal y muy fácil hay que considerar que la corriente de operación continua debe ser mayor que la tensión que se aplica el potable que se aplica de manera permanente en el paradis y aquí es el voltaje de línea a línea dividida por dividido por raíz cuadrada de 3 para tener la tensión entre la línea y la tierra y se coge una margen de 5% para tener en cuenta la distorsión que puede en la tensión de alimentación esta es esta primera condición es muy fácil y en general no es dimensionante no sé si dice así en español pero en realidad las otras condiciones van a respetar esa de facto otra que es en realidad lo más importante es que la tensión señalada recuerden que la tensión señalada es la tensión 10 segundos y entonces hay que comparar con la tensión que puede aparecer en la red durante 10 segundos en realidad casi nunca se sabe este valor de tensión se puede hacer una conversión entre las tensiones que conocemos en la red de un segundo o tres segundos o así hacer una conversión con esta fórmula aquí o se puede directamente comparar con la la curva aquí que tenemos que es la curva de del parállos acobar lo que se dice tensión tiempo en realidad que es un nivel de tensión soportado por el descargador según el tiempo de aplicación en este caso hay que considerar el tipo el tipo de conexión a tierra del neutro porque las sobretensiones temporales que se llaman así entre la línea y la tierra dependen de este tipo de conexión solo nos queda un cortoso voy bastante rápidamente hay cuatro tipos primer que es lo muy en real lo que tienen en América el neutro es directamente conectado a tierra y entonces hay corrientes de falta que son bastante altas y al contrario tensiones de sobretensiones que son bastante bajas o se puede también conectar a través de una impidencia eso que tenemos en Francia por ejemplo o directamente aislado no hay conexión entre el punto y la tierra eso que tienen en Italia por ejemplo o que he pensado que es en real se utiliza una bobina de pedersen pedersen es el apellido del hombre que hizo este tipo de conexión y en este caso tenemos corrientes de saltas muy bajas pero sobre tensiones temporales muy altas es lo que utilizan por ejemplo en europea del norte hay muchos países donde utilizan eso porque es muy 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 caro y cuando no se en general se conoce el tipo de conexión del neutro adquiera o se conoce otros que se llama el factor de falla y la duración máxima de la falla de la corriente de falla y según estos valores podemos tener comparar con la aquí sabemos que tenemos un coeficiente KF de ampliación no sé si dice así también en español de la de la tensión con una duración T y entonces se puede poner aplazar sabemos dónde está el punto KT y se puede comparar la tensión asimera del paráyos con lo que ocurre en la red ahora hemos visto dos condiciones pero solamente son condiciones para asegurarse que el paráyos no será afectado para las perturbaciones o las condiciones de explotación de la red en condiciones normales o en condiciones de falla pero lo principal lo más importante es que el descargador tiene que proteger contra las sobretensiones y entonces tenemos que asegurar que el nivel de protección del descargador es menor que la tensión sostenida por el equipo y con una margen que se puede que recomendamos de ser de 40% pero se puede barrar hasta 20% en los casos especiales pero 40% es un buen compromiso en conclusión de esta parte que bastante no es fácil ver eso en unos minutos a la izquierda tenemos las tensiones características los voltajes del sistema y a derecha del descargador tenemos lo que llama bs en realidad la tensión entre la línea y la izquierda us es la tensión combinada es decir entre dos líneas dos fases y hay un ratio de raíz cuadrada de 3 y después lo que se llama la tensión incluso rayo que puede sostener el equipo hay una relación un ratio un coeficiente que está entre 4 y 6 por ejemplo para los sistemas de 24 kilovatts normalmente tenemos 125 es decir más o menos 6 veces para 12 es más debe ser 75 es decir más o menos un poco más de 6 y a derecha tenemos los valores del las tensiones características del descargador y aquí se puede ver que tenemos la UC y la UC tiene que ser más que 105 veces la tensión de VS y después tenemos una relación que es una relación de tecnología entre la atención hacinada y la atención de servicio continua que es de la atención hacinada es más o menos típicamente 20 por ciento más alta que la atención de servicio es decir que puede sostener una tensión 20 por ciento más alta durante 10 segundos y después el coeficiente entre el nivel de protección a los impulsos rayos y la tensión hacinada es típicamente de 3 puede ser entre 2.2 y 3.3 y después tenemos que conservar una margen de 40 por ciento entre el nivel UPL y la atención sostenida por el equipo es decir que se puede ver que en este caso para respetar todas las condiciones tenemos que encontrar un paráxio que cumple con estas condiciones y a veces no hay soluciones y tenemos que bajar las márgenes para asegurar para poder elegir un paráxio adecuado pero es más difícil con las tensiones más altas en distribución en general se puede hacer bastante fácilmente porque de nuevo el coeficiente entre la tensión del sistema y la tensión y la tensión de equipo sostenida es muy alto y por fin unas palabras sobre las condiciones de instalaciones aquí tenemos un esquema muy típico para representar cuando se utiliza un descargador para proteger un equipo y aquí lo que nos importa es la tensión UE en azul que es la tensión que ve el equipo y esta tensión se puede decomposar no sé si dice así es la tensión entre E y F y se puede hacer el camino del lado del descargador y es una adición de diferentes tensiones aquí tenemos seis y estas tensiones tienen valores más o menos importantes por ejemplo entre E y D no hay corriente pues una puesta a tierra entonces se puede negligen no sé si dice así también las tensiones entre A y G y G F también son muy bastante bajas y se puede también en G solo quedan la tensión entre B y C es decir la tensión residual del para rayos y las tensiones en los segmentos A B y C D y se puede ver que estos segmentos son en realidad las licencias entre el para rayos y el punto común de conexión entre el para rayo y el equipo aquí lo mejor será tener los dos puntos tener el mismo punto para los dos es decir A es lo mismo que B y también C es lo mismo que D es decir alimentar el equipo a través del para rayos es lo que lo la el uso que es lo más eficiente para obtener una protección contra las subentraciones que es muy muy buena o aquí es una justo una demostración de de eso y aquí se puede ver que lo que lo que importa es como los segmentos ABSD hay una corriente de rayo que circula en estos segmentos en este caso tenemos una caída de tensión inductiva que se añaden dos tensiones inductivas que se añaden a la tensión residual del para rayos y pueden ser muy muy altas en este caso se puede ver que en realidad la tensión máxima el nivel máximo de tensión que ve el equipo es mucho más alto que la tensión residual del descargador y eso es muy importante porque significa que aún se utiliza un descargador con nivel de posición muy bajo si no es instalado correctamente no va a poder ver correctamente tampoco y entonces es decir que aquí tenemos una instalación típica en Francia se utiliza el descargador en posición horizontal pero también los que tal vez también se puede ver en el interruptador donde tenemos también descargador de protección en este caso se puede ver que hay una alimentación directamente vamos al descargador y después vamos al transformador y para tierra es lo mismo es decir que no se debería hacer una conexión directa entre la borne de tierra del transformador directamente a la puesta a tierra pero aquí correr el camino rojo que es de poner la conexión natural del transformador a través de la conexión natural del paralel y unas ilustraciones aquí tenemos un ejemplo de instalación de descargador en transformador y se puede ver que la asistencia a b aquí es una línea de 33 kilovol y tenemos una longitud a b que es de más de un metro y también al lado de la línea y también tenemos una longitud al lado de la tierra que es muy larga cd es unos metros es decir que no tenemos una buena protección y último aquí tenemos otro ejemplo es lo que se hace en Sudáfrica tenemos los paralelos directamente con longitud de las conexiones muy pequeña aquí y hay una presa de tierra porque tenemos un desconectador en este caso y en otras aplicaciones directamente aquí se podría directamente alimentar en el punto b los barrios y después ir al punto a del deformador es lo que se hace en otros países y en este caso eliminamos la parte a b entonces muchas gracias por su atención disculpen de nuevo para el español no es fácil para mí a veces utilizo unas palabras inglesas también era muy corto y es muy difícil de hacer normalmente se necesita menos dos horas para ver todo eso porque hay cosas que son bastante técnicas y no es fácil explicar en detalle sin entrar en detalle si tiene alguna pregunta hay algunas preguntas en la caja de preguntas entonces no sé si si gusta se las puedo hacer a ver si quizás entiende si no hay uno de los clientes pregunta cuando el cable que conecta tierra se desconecta del cargador de línea de transmisión ya sea por falla o daño puede presentarse un valor de tensión en dicho terminal o no es un funcionamiento normal del dispositivo lo que no sé si entiendo bien pero en un descargador de línea de transmisión con un descargador de color cuando el descargador está desconectado en este caso tienen el potencial depende de cómo está instalado si el descargador es el lado de la línea o el lado de la tierra no sé cómo se hace se puede hacer los dos porque para los descargadores de distribución tenemos un abrazo aislante porque tenemos el potencial de la línea en la parte inferior del descargador y necesitamos una instalación entre los dos ok hay otra pregunta vamos a ver dice en en qué momentos condiciones y situaciones debe colocar un descargador de sobre tensión en media tensión ya sea 34.5 o 13.8 kilovoltios o distribución en resumen en qué condiciones hay que utilizar estos descargadores para media tensión en qué condiciones no entiendo bien cuando se deben utilizar si bueno le 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 vuelvo a repetir la 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 pregunta dice en qué momentos condiciones y situaciones se debe colocar un descargador de sobre tensión en media tensión o distribución en realidad es para proteger un equipo que tiene que proteger la aislación de un equipo que es mucho más caro que el descargador no se necesita utilizar descargador en línea donde no hay otros equipos en general pero hay condiciones donde se puede utilizar si hay un nivel de el rayo es muy intensivo en estas en estas en estas reglas y por ejemplo para las líneas de transmisión se utilizan descargador en línea que no protegen equipos pero solo para evitar problemas en la línea pero en distribución no hay sé que en los filipinos se dice en los filipinos filipinos correcto en los filipinos a veces utilizan utilizan para ellos pero porque en las redes en las ciudades tienen cables aislados cubiertos y es la razón por la cual utilizan también también descargador donde no hay equipos pero se tiene que utilizar todos los transformadores todas las conexiones subterrenales cuando hay una conexión entre una línea aérea y un cable y un cable subterrenado es la aplicación de gringa de rice en pol será pero en realidad es un tipo normal con una tensión residual optimizada pero es lo que se utiliza depende del nivel de aislación del cable en realidad se puede utilizar un descargador normal o un descargador con tensión residual más baja mejor ok hay otra preguntilla por ahí de escribirla su feifa dice ¿cuál es la distancia entre descargadores óptima o recomendada para su instalación? lo más importante es respetar lo que aquí la distancia no sé si tengo la mala distancia entre entre el par rayos y el punto de conexión común lo más importante el camino donde la corriente de rayos puede circular pero en realidad se considera que los que se llaman a veces las distancias de protección la distancia de protección no es más de 10 o 20 metros es decir que si un paráneo está más de 10 o 20 metros no puede hacer el equipo pero también 10 o 20 metros no significa 20 metros de cable para hacer la conexión es decir que se puede alimentar el descargador y después alimentar el equipo y el equipo no debe ser no debe estar más de 10 o 20 metros del descargador pero si se conecta el equipo y después se conecta el descargador con una longitud de 10 o 20 metros de cable no no funciona ok este otro compañero Rafael nos pregunta esta norma es de Francia cuál es el equivalente en la IEEE en la IEEE no conozco muy bien la norma actual pero en realidad poco a poco las dos normas se acercan y ahora tenemos solamente no son en realidad diferencias de prestaciones o de características son diferencias entre la manera de hacer las pruebas pero cuando se toma un descargador tipo CI o IEEE americano en realidad se utilizan los mismos tipos de pastillas el mismo diámetro son muy muy se parecen mucho ok y ahorita no maneja cuál es exactamente la IEEE que se aplica a la norma que nosotros estamos utilizando ahorita verdad pensó que sea la IEEE 62.11 pensó correcto correcto esa es ok la IEEE 62.11 es correcto tenemos otra es difícil seguir las evoluciones de las formas estoy soy membro del grupo de trabajo de la CI y es difícil porque cada día hay cosas diferentes y la norma aquí es de 2014 pero hay una nueva norma en preparación y uno de los mayores objetivos es de hacer algo muy similar entre la norma americana y la norma internacional para evitar tener los mismos productos con normas de referencia diferentes ok no 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 les gusta mucho a los americanos porque es decir que otros productos y no no son para una armonización de las formas porque tienen les les gusta quedar unas pequeñas diferencias hay otra consulta dice buen día consulta si hay una descarga atmosférica y el descargador funciona correctamente es normal que la línea de transmisión registre evento de resierre para líneas de alta tensión vuelvo a repetirla o está un poco complicada si hay una descarga atmosférica o sea que cae un rayo y el descargador funciona correctamente es normal que la línea de transmisión registre evento de resierre en las líneas de alta tensión normalmente depende del registre la última palabra es resierre reclose depende del tipo de normalmente no pero si hay normalmente depende del tipo de descarga de línea es un descargador normal o es un descargador con una una explosión una una no sé cómo se dice Wilfredo si con explosor yo pienso que la pregunta se destina más o menos líneas 245 kilovolt ha mencionado algo el nivel de tensión el señor en la pregunta no para líneas de alta tensión sería 110 kilovolt 110 kilovolt porque normalmente si hay un descargador un funcionamiento normal del descargador no no hay no hay problema en la línea si hay un problema es que hay otra puede ser que también lo que puede ocurrir es que hay rayo y en realidad el rayo no cae directamente sobre el descargador y puede lo que puede ocurrir es una una como se dice en español del descargador de la la línea de 230 kilovolt más bien ah ok 245 correcto correcto de 138 kilovolt o 230 kilovolt en este caso es decir que si hay un problema porque el descargador porque de nuevo el descargador tiene una zona de protección que es bastante reducida si el rayo cae a distancia puede hay problemas en los descargadores antes del descargador funcione y en este caso se puede tener problemas en la línea y es la razón por la cual en realidad sobre este tipo de líneas cuando normalmente se sabe más o menos donde hay el riesgo es más alto y es el lugar donde se tiene que en realidad es muy importante instalar descargador en estos lugares donde hay más probabilidad de tener rayos ok dice marco rodríguez los descargadores cada cuánto es necesario cambiarlos cambiar porque estaban fallados no por mantenimiento o sea cuál es como la esperanza de vida de ellos ah normalmente no hay mantenimiento particular la 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 duración de vida es muy larga depende de las solicitaciones del nivel de rayo y muchos muchos otros parámetros en realidad se puede considerar que se puede utilizar durante 20 años sin empezar es en realidad yo permíteme permíteme es como hay que una pequeña analogía bueno no muy exacta es como como un fusible si un fusible la línea funciona muy bien y no tiene ningún problema el fusible no va a actuar entonces es un tiempo muy largo y en cambio si puede ser que compre hoy día un un para rayo un descargador y al día siguiente ocurre un evento y en ese momento se acabó un día puede ser digo yo en francia por ejemplo requieren 30 años y son sin desconectar ahora pero el nivel de distancia no sé si el descreso es muy muy bastante bajo en francia no sé en costa rica y si el rayo es el nivel el nivel crónico no sé no lo conozco si hay si hay si hay si hay muchas fallas de descargador o no o sea que si hay mucha actividad de descargas atmosféricas acá en el país si esa es la pregunta correcto claro si si de hecho estamos como en como en un punto o sea más más cerca de la cordillera es donde hay más pero la actividad sí es bastante alta bastante alta sí generalmente es una una zona liónica bastante alta sí efectivamente toda la zona de américa central en general ¿verdad? correcto por aquí nos hacen otro pero creo que más que consulta creo que es comentario dicen debería hacer la aclaración de aceptar ambas normas como dice es el detalle de ejecutar las pruebas más no los valores o características físicas del equipo no sé qué piensan respecto a ese comentario si 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 realmente dirigió a nosotros o a alguien más porque dice debería deberían aceptar la aclaración de aceptar ¿comas? deberías hacer la aclaración de aceptar ambas normas como dice es el detalle de ejecutar las pruebas más no los valores o características físicas del equipo nosotros en otras palabras deberíamos tener sugiere perdone perdone sugiere el señor que deberíamos tener una familia de según normas y y triple y otra familia según normas este y ese algo así correcto algo así es lo que yo también estoy entendiendo es difícil porque no sé si he entendido muy bien pero no no hacemos no nos referimos a la norma americana porque no hemos hecho las pruebas que son diferentes de nuevo muchas pruebas casi todas las pruebas son diferentes y es decir que es difícil de referirse a una norma sin las pruebas para muchos clientes no sea lo que lo que sí lo que sí se está en trabajo lo que sí podemos hacer es hacer una tabla comparativa qué es lo que pide y triple qué es lo que nos qué es lo que pide y ese y entonces este van a haber pruebas que ese tiene y que ANSI no tiene y que al revés y ANSI tiene y nosotros no pero al final este comportamiento es es prácticamente como dice Freddy es el mismo no 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 veo no veo diferencia si se compara a productos que cumplen con la en un lado con la norma internacional y otro lado con la norma americana se parecen mucho son muy 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 parecidos sí muy parecidos efectivamente muy parecidos los nombres son diferentes o sea cuando esta prueba se denomina así en IEC se denomina de otra manera en realidad lo que se controla es el parámetro control es exactamente el mismo en el fondo pero se podría hacer eso si si verdaderamente se necesita una homologación o algo así no generalmente el IEC contempla la norma IEC bueno si IEC contempla IEC pues estamos 100% creo que de momento esas son las preguntas que tengo en el cajón igual yo en el chat les pasé mi correo mi número de teléfono por si tienen más dudas o consultas o cualquier otro comentario tal vez un requerimiento por ahí o además entonces creo que ya casi que nos pasamos un poquillo pero al final es aprovecho de todos entonces no sé si tienen algún comentario extra más o nos podemos ir despidiendo una vez hay una pregunta ahí veo de ya la hiciste verdad de David Barquero Zúñiga acaba de llegar y ya la hiciste o no si parece que era la de cuando el cable se conecta a tierra se desconecta del descargador de línea de transmisión por falla o daño esa ya la hiciste si y después pues creo que él puso que creo que don Frederick nos dijo que era que tenía dudas de cuál lado era y él nos aclaró después que era del lado de la tierra pero no sé si ajá entonces dice cuando el cable que conecta tierra se desconecta del descargador de línea de transmisión ya sea por falla o daño puede presentarse un valor de tensión en dicho terminal o en el llenamiento normal del dispositivo y si si David se está refiriendo a un descargador de línea verdad a un descargador de línea esos supongo esos que van colgados de la línea de transmisión a eso se está refiriendo si no me equivoco ok hay que tener presente que nosotros tenemos solamente la parte de en alta tensión solo lo que es aplicación para su estación para su estación eso es lo que habría que aclarar y porque no tenemos los conectores en realidad las prestaciones las características se parecen mucho también se puede utilizar lo mismo pero no tenemos todos los conectores especiales para línea exacto para la parte de línea a línea o sea los famosos descargadores que son en realidad colgantes de la línea eso a eso se refiere ok no genial ahí este nada más decirle a todos que se les enviará al correo el link de esta grabación por si lo quieren tener por ahí y vamos a ver si le compartimos alguna alguna información técnica y que esto nos quiera nos quiera compartir con el mayor gusto y también este por favor les puedes compartir mi correo mi correo y mi teléfono whatsapp para cuando tengan preguntas muy específicas sea a través tuyo o si desean en directo no hay ningún problema ajá claro para mí en escrito para 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 pero pero me lo pasas me lo pasas a mí y yo lo traje a Freddy perfecto entonces sin más creo que podemos dejar el webinar hasta aquí no sé si quieren despedirse Freddy te despides tú sí sí tú 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 tus tus palabras de despedida Freddy perdón no 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 Muchas gracias a todos por su participación. Buenas jornadas, no sé si dice así. Buenas tardes. Y de nuevo, quedo a su disposición si tienes otras preguntas, que será más fácil tratar por escrito. De mi parte, muchísimas gracias. Agradecer infinitamente la asistencia de cada uno de ustedes. Y por cierto, agradecerte a ti, Paolo, por esta excelente organización y espero que haya salido vivo y quedar siempre a disposición para cualquier otra cosa. Listísimo. Muchísimas gracias a todos por participar de este webinar y nos estamos hablando en futuros webinars. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.